Reloj Ella se irá para siempre Cuando amanezca otra vez No más nos queda esta noche Para vivir nuestro amor Y tu tic-tac me recuerda Mi irremediable dolor Reloj, detén tu cabina Porque mi vida se apaga Ella es la estrella que anumbra mi ser Yo sin su amor no soy nada Detén el tiempo en tus manos Hace esta noche perpetua Para que nunca se vaya de mí Para que nunca amanezca Reloj, detén tu cabina Porque mi vida se apaga Ella es la estrella que anumbra mi ser Yo sin su amor no soy nada Detén el tiempo en tus manos Hace esta noche perpetua Para que nunca se vaya de mí Para que nunca amanezca Reloj, no marques la zona Yo sin su amor no soy nada Yo sin su amor no soy nada Yo sin su amor no soy nada